Y el sábado aquí en los estudios de Canal 4 Regional se llevó adelante el sorteo de la vidriera encantada lo que es esta edición del megabono institucional del Club Defensores de Pormann, la Asociación Civil Juntos el Centro Comopolita Unión y Progreso. Sorteamos en vivo con nuestros compañeros Carina Pacheco, Bautista Aj lo que respecta por supuesto a los flamantes hoy ganadores. La vidriera, todos los premios de la vidriera los 39 premios se los llevó una funense que había comprado, que había colaborado con las instituciones y también hubo 5 órdenes de compra de 30.000 pesos que se sortearon el día sábado. Vamos a compartir este momento del sorteo y por supuesto conocer a los nuevos ganadores. Bueno, acá nos cambiamos de cámara y empezamos a revolver, porque claro, siempre cuando hacemos sorteos nos van llamando y nos dicen, de abajo, hay que revolver, hay que revolver, ¿usted quiere venir? Venga, voy a revolver, venga, 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 venga a revolver también, vamos desde abajo, reglate el momento usted, yo tengo mucha responsabilidad, bueno ya está, ya tengo uno, ya tengo uno, a ver, ¿qué hacemos? ¿lo mostramos? Por supuesto. ¿Lo mostramos a cámara? A ver, primero, primero mirámoslo nosotros. Excelente, y ahí estamos viendo el nombre de la ganadora, Nadia Soledad Arias, la dirección de Apachos 2164 de la Ciudad de Funes, ¿está todo correcto? Está perfecto. Está todo correcto, felicitaciones. Nadia, estamos en vivo para Canal 4 Regional y te acabás de ganar 39 premios. Hola Nadia. No lo puedo creer. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Contanos, ¿qué estás haciendo? Nada, justo estaba por ordenar un poco la habitación, así que... Pero mirá qué linda forma de empezar este mes de diciembre y terminar este día sábado. La verdad que sí, qué emoción, no lo puedo creer. Bueno, sin más, ¿le parece que saquemos otro? Vamos, vamos con los cinco. ¿Sacamos desde abajo? A ver, revolvemos, revolvemos, están pesaditos, le digo. Y el ganador es... Y el ganador es... Monsunegui Fernando, San Juan 138. Herrero Graciela, Sargento Cabral 211. Y ahí lo mostramos en cámara. A ver, terminar el sábado de esta manera, con este sorteo, con todos los premios. César López Beduino, dirección Castilla, La Vieja 365. Bien, el escribano, atento, 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 atento. Está todo ok, dice el escribano. Yo le cuento que es Hernán Acosta. Y sacamos el próximo ganador de este día sábado. A ver, uno solito. Julia Abonto, Galvez 232, en la dirección. Felicitamos al Centro Comasolitos Mini Progreso, a la Asociación Civil Juntos, del Centro de Días Juntos, y al Club Esforma por estas iniciativas. Gracias.